Para calmar con tu pasión la ser que tengo, dame tus esfuerzos y caminemos sin pensar que en el mundo tanta amargura y dolor y en un solo corazón unirmo en otro amor profundo Dame tu amor para saber que en esta vida hay algo bueno Dame tu amor para calmar con tu pasión la ser que tengo Dame tus besos y caminemos sin pensar que en el mundo tanta amargura y dolor y en un solo corazón unirmo en otro amor profundo Seremos una cual de llanura y lejaniz y mientras vivan tus ansias serán las mías porque mi amor será como un madrigal donde te pueda entregar por siempre dicha y cantor Seremos uno cual ya dura y lejaniz y mientras vivan tus ansias serán las mías porque mi amor será como un madrigal donde te pueda entregar por siempre dicha y cantor Si es que te vas a marchar, si es que me vas a dejar, no vayas a despedirte Tu maleta ya está hecha, las puertas están abiertas, cuando quieras puedes irte Si es que te vas a marchar, si es que me vas a dejar, no vayas a despedirte Tu maleta ya está hecha, tu maleta ya está hecha, las puertas están abiertas, cuando quieras puedes irte Y vente por el camino que tú misma escogiste Goza la vida, pero no la desperdicié Ella es muy corta, no vayas a arrepentirte Por supuesto que tu olvido me deja el corazón triste Pero voy a levantarme otras veces, ya lo hice Y si alguno me pregunta por qué tú te me fuiste Le diré que simplemente nunca me perteneciste